Julio Cobos está con nosotros, ex vicepresidente de la nación, ex gobernador de la provincia, ex senador, hoy diputado nacional y con mucha tarea justamente en el congreso. Lo hemos querido tener muchas veces y se complica porque los miércoles justo hay alta actividad. Los miércoles hay complicación, claro, o sesión o tenemos comisión. De hecho hoy estuvo trabajando. Hoy me escapé de una comisión, pedí hablar primero. Bienvenido, gracias por venir. Arranquemos juntos por el cambio. ¿Por qué se pelean tanto? Estamos pareciendo chicos del primer año de la secundaria que nos peleamos los recreos. La verdad que hay mucha susceptibilidad, sensibilidad. Entonces, como hay candidatos, cada uno quiere protagonismo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las cosas que decimos, como hay mucha sensibilidad, lo tiene que fortalecer el propio candidato, pero no embarrar al espacio. Bueno, en esto sabemos qué cosas podemos decir y qué guardárnoslas entre nosotros. Así que, bueno, eso es lo que está pasando. Hay quienes quieren mucho protagonismo, sobre todo estoy hablando a nivel nacional. Y bueno, a veces dicen cositas que van más allá de lo que aconseja la prudencia. Cuando vos querés consolidar un espacio, cuando ves a la ciudadanía que está viendo seriamente como alternativa. El otro día estaba el domingo, estaba tomando un café y se acercó a una señora. No se peleen los radicales, no se peleen los de juntos por el cambio. Venían de un fin de semana en el cual se habían dado con todo. Claro. Morales contra Cornejo, Morales contra Macri. Cornejo contestándole. Todas esas cosas. Yo creo que estas cosas se arreglan mejor. Todos tenemos los teléfonos de uno. Che, no me gustó lo que dijiste. Fíjate vos si esto lo podemos corregir. Por el bien de todos. Porque la verdad que si afecta al conjunto, lo va a afectar a uno de los candidatos. No te terminás posicionando, embarrando la cancha y menos con agresividad. ¿Quién embarra más la cancha hoy por hoy? ¿El radicalismo o el pro? Bueno, qué sé yo. Hay problemas en todos lados. Hay problemas en todos lados, así que todos tenemos que ser muy conscientes de la responsabilidad que tenemos. Yo siempre digo, no hay que ser ni paloma ni halcón. Hay que ser cóndor. Volar por arriba, que tenés una visión más amplia, una visión hacia el futuro. Y es lo que me parece que tenemos que la dirigencia empezar a manejar. Y en este contexto, Julio, a usted le gustaría una fórmula consensuada para el año que viene o un espaso en donde el radicalismo tenga su candidato propio. Lo ideal sería que el radicalismo tenga su candidato propio. Y que compita con alguien del pro. Lo cierto es que hoy por hoy están mejor posicionados los candidatos del pro. Entonces esto hace pensar, y no está visto con malos ojos, una fórmula combinada. Lo cual es bueno para después. Una cosa es ganar la elección y otra cosa es después gobernar. Que todos nos sintamos partícipes de un gobierno como coalición de gobierno. Y no como pasó la otra vez que fuimos una coalición electoral y parlamentaria, si se quiere. O sea, que ocuparon un lugar secundario los radicales en el gobierno de Macri. Muy secundario. Todavía inclusive, bueno, me acuerdo que Sanz le habían ofrecido el ministerio. Después hubo un ministerio de justicia, a lo mejor no era lo que él pretendía. Y eso le restó espacio. Y tampoco eran candidatos a Rua Ernesto, que había jugado fuerte en la convención de Gualeguaychú. Y que se merecía, porque fueron los que ganaron. Nosotros perdimos en esa oportunidad. Se merecía un espacio. Bueno, a lo mejor no era lo que él pretendía. Pero esto afecta después el gobierno. Es lo mismo que la polarización. Puedes decir, polarizar te sirve para ganar la elección, pero después tenés que gobernar. Y acá se gobierna con el Congreso. Entonces nos hacemos por ahí muy los cocoritos. Pero después hay que buscar consenso en el Congreso. Que es la única forma de sacar leyes, sacar presupuestos. Y muchas cosas que necesita cualquier gobierno. Ahora, Cobos, en ese contexto, el exgobernador Alfredo Cornejo se quejó mucho de algunas diferencias que tenía con Macri en el gobierno anterior. ¿Le parece que en esta posible fórmula del 2023 debería o le convendría al radicalismo mendocino esa fórmula de Bullrich-Cornejo? Bueno, puede ser. Es lo que se está mencionando. Es una integración. Es una posibilidad. No hay que descartarla, me parece. Porque estaría representado el radicalismo mendocino a nivel nacional. Y creo que entre ambos hay una buena relación entre Patricia y Alfredo. Así que no hay que descartar esa posibilidad. ¿Cómo sería una primaria en el bloque sin las PASO? Sería complicado. Sería complicado porque el efecto de la primaria, para que funcione bien la primaria, ya que hemos tenido claro la experiencia en lo que ocurrió con la CERA, en Guaymallén, como beneficiario para la renovación y la alternancia. Porque a veces ganaba un candidato a la interna y sacaba menos votos en la interna que en la general. Y esto es porque los partidos se meten, los otros partidos en la interna. Esto es así, para hablar con toda sinceridad. Votan o acompañan al que menos les conviene. Entonces, bueno, hubo una primaria, una interna fuerte como fue la de la Rúa con Fernández Mequide. Pero no es lo mismo. No es lo mismo tener todos abocados a una primaria. Por eso nosotros la defendemos siempre al sistema de primaria. Donde sea obligatoria. Porque ahí pierde peso específico los partidos. Porque si no, el peso específico interno te propone por ahí un candidato que no tiene la mejor representación social. En cambio, un tipo que por ahí no tiene tanta representación en su partido, pues dice, yo me presento, pero tiene el consenso social. Pero Julio, la defendieron siempre, no tengo el recuerdo, y le pido a la mesa que me ayude, de un momento en el cual el radicalismo dijo, hay que eliminar la PASO por esta vuelta. No. Yo no me acuerdo. Cuando no hay competencia. El radicalismo no. El PRO puede haber sido... Pero Cornejo, Cornejo estaba circulando. No, Cornejo dijo en su momento que si no había competencia interna en algunos partidos, que no tenía lógica hacer plazos. Una cosa es buscar una alternativa, es decir, bueno, en el caso de que no haya competencia. Pero es muy difícil, porque vos, a ver, decir, una competencia a gobernador, la eliminás porque hay uno solo. Sí. Pero, ¿y el resto de los cargos? Claro, no se puede. No se puede, no se puede hacer eso. Pero usted que está, perdón, Juli, cortita, usted que está en el Congreso, ¿es cierta esa posibilidad de...? No, yo no la veo. Sí, es cierto, porque ya hay un proyecto presentado. Pero mira, toda la izquierda no va a acompañar, porque a la izquierda le conviene. Hay publicidad oficial que antes no tenía. La única forma de los partidos chicos de lograr un mayor conocimiento es a través de la primaria. No veo, en el propio Alberto Fernández, que tiene pocos legisladores, lo están defendiendo, no sé hasta cuánto aguanta, ¿no? Pero Santoro, Ciudad, Valdés, se resisten. Bueno, y hay un consenso en casi todo el bloque opositor, en que las primarias no es el momento para cambiar. O sea, algo que más me preocupa es lo que está ocurriendo en algunas provincias vecinas, por ejemplo, San Juan, San Luis, que no solo eliminan primarias, sino quieren volver a la ley de lema. Es decir, va a ser como una primaria, pero abierta para todo. Y después gana a lo mejor el que sacó más votos, pero no, el que sacó más votos sumándole los otros que no lo votaron. Me corro levemente, pero volvemos al tema después. Hablando de esto y de fórmulas cruzadas, con el diario del lunes y con lo que fue y es el kirchnerismo en los últimos 15 años, ¿hubiera aceptado esa fórmula junto a Cristina? ¿Cuánto? Si hubiera tenido ese diario del lunes. Ah, no, no, obviamente que no, obviamente que no. La verdad que las cosas, Julián, hay que analizarlas, obviamente, en el tiempo, en las circunstancias. Nosotros veníamos de una crisis muy grande. ¿Vos eras muy grande? ¿Qué edad tenés? De 29. De 27 tenía 14 años. 14 años, bueno. Veníamos de una crisis del 2001, donde los partidos habían explotado. El candidato del radicalismo nos fue acompañado, que fue Leopoldo Moró, fíjate dónde está sentado. Fue López Morfio, fue Carrió, bueno, todas estas cosas se evaluaron. Y comenzó a andar bien el gobierno de Néstor Kirchner, el radicalismo tenía cinco gobernaciones. La verdad que Mendoza creció muchísimo en esa época porque, bueno, se acomodaron las variables macroeconómicas. Yo siempre digo, cuando la media nacional de la economía anda bien, Mendoza explota. Nosotros crecíamos al 13%, hicimos ahorro fiscal, renegociamos deudas, obras, y vos ves, bueno, porque había una macroeconomía. Bueno, y todo eso llevó a decir, mira, fíjate lo que ha pasado al país porque no hacemos algo de unidad para... Y bueno, y eso es lo que hicimos, ¿no? Apoyados por muchos radicales que hoy están, a propio Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, muchos de los que hoy, o han sido gobernadores, o lo son, ¿no? Y otros que se rasgaron la vestidura, Julio. ¿Cómo? Y otros que se rasgaron la vestidura en su momento. Claro, bueno, sí, sí. ¿Cómo quieren? Porque ya que lo tiran así, a mí no se me viene. Quería preguntar algo, Agustina, me parece. Sí, bueno, en este contexto de las primarias que estábamos hablando, otra de las ideas, que de hecho lanzó Guado de Pedro. Esta semana tiene que ver con la posibilidad de eliminar las elecciones intermedias. Bueno, a ver, yo veo que lo han cascado mucho, Guado de Pedro. Pero es lo que quieren en Mendoza, con la reforma de la Constitución. Bueno, bueno, por eso vamos a ser sinceros, el gobernador propuso la reforma, lo que pasa es que por ahí malinterprete. Además, Macri también había sugerido la eliminación de la primaria. Estuvo circulando ese video, ¿no? Claro, está circulando ahora, sí. Pero bueno, pero esto, no sé para qué lo dice, porque requiere una reforma de la Constitución. Bueno, o sea, esto no se puede hacer. Bueno, pero se puede cambiar la Constitución. Se puede cambiar. No, no ahora, no en el corto plazo. No, pero se puede plantear esto para que se hagan cuatro años. Claro, pero estas cosas hay que hacerlas. Ni bien, a ver, un presidente gana una elección, bueno, a ver, yo siempre digo, mira, las cosas que no hacen los primeros seis meses te va a costar mucho hacerlo después. Y en los primeros seis meses que tener el respaldo de la ciudadanía, el consenso, bueno, buscar reformas estructurales, como puede ser una reforma de la Constitución. Pero bueno, para eso necesitaba un gran consenso. Bueno, pero Mendoza, esa fórmula o ese consejo que está dando no funcionó demasiado. Bueno, no se logró consenso, lamentablemente. Ni para la Constitución, ni para la reforma de la Constitución. Yo creo que ahí faltó diálogo, me parece, de ambas partes. Me parece que si se hubiera aceptado a ver qué sugerencias hace el justicialismo y va en tono con lo uno piensa, yo siempre digo que podríamos ver en carros. Porque Máxime, lo que tendría que haber contemplado el justicialismo es que Rodolfo Suárez dijo no toquemos la reelección del gobernador. Algo que yo siempre he encasulado y he defendido porque me parece que genera alternancia, es más transparente, da figuras nuevas, fíjate cómo van surgiendo figuras. En cambio, en otras provincias que de por vida están los gobernadores, ¿qué figuras? Es un tapón que realiza la figura del gobernador. ¿En qué procedimiento o en qué término se equivoca el gobierno, según su opinión, cuando impulsa estos cambios? Yo creo, mi humilde opinión, a lo mejor tendría que haber consultado, haber dicho, mire, tengo este proyecto, antes de mandarlo lo envío al partido justicialista, fíjense qué cosas podemos, qué cosas comparten, qué cosas no comparten. A lo mejor no comparten la única realidad, digamos, esto, unificar a la Cámara de Senadores con Diputados, que también había cierta... Nosotros dijimos, bueno, vamos. Pero en el radicalismo... Por ahí hay algunos que no las compartían. Sí, sí, claro. Pero bueno, nos aliríamos detrás del gobernador. Yo no era el que no compartía, yo creo que se podía unificar, pero había, qué sé yo, Juan Carlos Jalí, para por ejemplo, que ya está retirado, todo él lo defendía. Y la verdad que en cierta forma tiene razón, porque a veces corregí ciertas cosas en la otra Cámara y no pasa por ahí el ahorro de 15 legisladores y todo esto. Pero bueno, son señales que uno, que ha pretendido dar el gobernador, de achicar el aparato político, de él no meterse en la religión. Pero me parece que a lo mejor se podría haber, antes de elevarse la propuesta, haber consensuado, ¿no? Claro, no, le decía que no le ha salido de esos grandes proyectos que planteó Suárez, no le salió ninguno todavía. No, bueno, no salieron. También se vive una situación un poco tensa, a veces lo que ocurre a nivel nacional se traslada, ¿viste?, a nivel provincial. No está ajeno de lo que ocurre nacionalmente, con lo que ocurre acá y salpica y complica la realidad de Mendocino también. Lo devuelvo un poco a la agenda calendario electoral y un plano nacional que está muy movido. Están los que están muy confiados, por eso creo que surgen tantas candidaturas, pero ven una situación económica muy difícil también para timonear el año que viene. Se lo adjudican a este gobierno, que va a dejar un escenario muy complicado. ¿Qué tanto le tiene fe a Maza a usted? Se lo ha visto moderado en las críticas al ministro de Economía. A ver, todos deseamos, todos deseamos, por el bien del país, de los ciudadanos, que le vaya lo mejor posible a Maza. Y si esto le sube la imagen al gobierno, bueno, es lo que vos decías, a mí no me interesa patear penales que no haya un arquero. Tiene que haber equilibrio y te obliga a vos a esforzarte, pero además, si tomas las medidas que tienes que tomar, te simplifica vos que vas a llegar y no vas a tener que tomar esas medidas duras, ¿no? Pero, bueno, a ver, convengamos que se estabilizó el dólar, pero está aplicando muchos parches. Yo, para mí, este país requiere medidas más de fondo, más estructurales. Mirá, el país, el mejor sistema de promoción de inversión y crecimiento y desarrollo es tener inflación de un dígito unificado del tipo de cambio y balanza comercial positiva. Esto es lo que supimos tener en alguna, me tocó a mí gobernar, de gobernador, en dos años, por lo menos, de mi gestión, y la verdad que no necesitaba más nada. Porque si no, empezaba a decir, bueno, vamos a promocionar la industria de los carburos, vamos a promocionar el agroindustrial, vamos a generar un dólar para exportar, vamos a generar un dólar para importar, un dólar turista, y todo, tapaba un agujero y tapaba, son parches. Lo que a uno le da la sensación. Son parches, son, perdóname, devaluaciones sectoriales, transitorias, te doy, pero te cierro esto en dos meses, liquidame, y eso, bueno, va oxigenando un poco, va manteniendo, pero no es la solución de fondo. Mirá, me decía un comerciante, que importa, que trabaja en tema, tiene negocio musical, vende productos musicales, pero también se rompe, hay repuesto, ¿qué hacer? Hay que tener. El producto que valía 2 mil pesos, valen 8 mil 500. Pero no es porque haya habido inflación, y no es porque la importación sea más cara, es porque al restringir las importaciones, queda menos. Entonces te sube. Entonces estoy seguro que, con un dólar más alto importando, no va a tener, valdrá, en vez de 2 mil, 3 mil 500. Exacto, pero bueno, pero oye, estas son las cosas que tenemos que ver. Y Massa está flotando un poco, pero tiene que tomar medidas de fondo. No sé el margen que tendrá los graves libertades que le han dado para el choque. Se habla mucho de los parches o las medidas de fondo, de los arreglos por ahora o de la terapia de shock. Ahora, hemos llegado tan lejos, porque usted habla de una inflación de un dígito, hoy vamos a una inflación de 3. Estamos tan desfasados que ya no se vuelve con una sola medida de golpe a lo que veníamos. Y hay que ir un poco por uno a uno, medida tras medida, a esos parches, ¿o no? ¿No parece el único camino posible tratar de equilibrar el dólar con una medida como el dólar soja? Sí, pero no va solucionando la cuestión de fondo, porque vos ves que después en vez del dólar soja, te van a reclarar el dólar vino, el dólar de aceite. Pero hay una medida para solucionar de fondo, ¿cuál es? Sí, hay que unificar el tipo de cambio. Vamos a decir, va a generar inflación. Seguimos con inflación. Y después habrá que acomodar los suelos, todo. Pero después las inversiones que van a venir. Si no estamos con medidas fiscales, pero no con medidas de crecimiento, ¿quién viene a invertir a nuestro país? Si vos decís, bueno, a ver, tengo que analizar un tiro, un valor agregado neto, los proyectos de inversión que realiza cualquier inversión. A ver, invierto tanto, esto que yo invierto, ¿qué rentabilidad me da más que tenerlo en el banco? Bueno, todo eso lo analizo a un inversor. Y entonces, bueno, ¿qué tipo de dólar? Y la verdad que no sé. ¿Y qué tasa? Y no sabemos qué hacer. Pero Julio, esa devaluación, una pobreza del 40%, en este contexto, me parece inviable. Bueno, no sé si es inviable. Es inviable. Y con una asistencia social que le llegue a dos o tres. Yo lo que te digo, que así comparche. Algún día tenemos que tomar una solución de fondo. No hay ningún país serio que tenga el desorden financiero, económico que tenemos nosotros. No hay crédito hipotecario en el país. Decime, vos, tenés un problema habitacional. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Entonces, bueno, sigamos así inventando cosas, pero vamos a seguir aumentando la pobreza, va a seguir aumentando el desempleo, el déficit habitacional. No solucionamos nada. Entonces, hay que pensar. Y se han tomado medidas de shock en el país, pero no se la han mantenido en el tiempo porque después no han hecho lo que hay que tener que hacer, que como yo digo, en economía es suma y resta. No necesitamos operación. Matemática para realizar. Lo que sale, no puede salir más de lo que entra. Y tenemos que ir camino a eso. Y si no, vamos a seguir galgando. No hay otra. Pero, ¿qué escenario entonces vaticinas para el 2023? Digo, en este contexto. En el 2023, nosotros estamos trabajando en esta medida. Pero mira. ¿Con qué medidas concretas? Bueno, a ver, yo no soy... Primero, yo no soy candidato. Estoy colaborando. Doy idea. Yo lo que creo que el presidente que venga tiene que decir, mire, estamos en un país federal, bien. Yo todo lo que no tenga que ver con obras nacionales, con política exterior, con defensa, que no me compete a mí, que no me compete a mí, llámese vivienda, infraestructura social, básica, subsidios al transporte, subsidios de empleo, voy a juntar a los 24 gobernadores y le voy a decir, señores, he separado del presupuesto y le voy a transferir esto. Se lo transfiero esto, lo congelo y ustedes van acomodando la cuestión. Yo me voy a dedicar a la relación exterior, a la defensa, a velar por un nivel de calidad educativa homogéneo en el país. Punto. Y las demás cosas, obviamente, que iremos tratando algunas cosas a nivel nacional. Y vos solucionás gran parte del problema fiscal que tenés, pero le das a los municipios y a los gobiernos una distribución institucional. Hoy, hacen vivienda, los municipios, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y los tres no hacen poco y nada, poco y nada, ves las estadísticas de la vivienda andaste años para atrás y vas a ver que hacen la mitad de lo que se hacía años atrás. Inclusive el gobierno provincial. Inclusive, es que es así, porque hay un desorden y en el desorden no creces. Tenés que ordenar eso. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que el que llega dice, no, a mí me conviene darle un contratillo, un cordón banquina, un intendente, porque yo paso por el gobernador que este no me responde. Y se creen que de esta manera retene el poder. Se tienen que dar cuenta que el poder lo tenés cuando tenés el respaldo de la gente. Y va a tener respaldo de la gente cuando logré estabilizar la economía y que todo funcione. Y no te metas más, dáselo a los gobiernos provinciales, que los gobiernos provinciales van a crecer, si vos lo dejas crecer, porque también tenemos muchas posibilidades de crecer. Yo creo que hay que hacer un sistema de promoción de todas las regiones del país. Viste que siempre decimos un sistema de promoción para el NEA, un sistema de promoción para el NEA, o para una actividad. No, señor, tomemos todas las regiones y hagamos un sistema de promoción y aprovechamos el potencial de cada región. Y va para todos, contemplando la diferencia de nivel de industrialización, las necesidades básicas insatisfechas, la necesidad poblacional, un montón de variables para vos distribuir. Pero necesitas una economía estable y de ahí vos incentivás verdaderamente nuestro país. Tenemos todos los climas, tenemos montañas, tenemos mar, tenemos todo por hacer en la Argentina. Tenemos un contexto económico que nos favorece, Ucrania, que es gran productor de productos primarios y que compite con nosotros. Pero no aprovechamos esos contextos. Es más, cada vez que hay algo que nos llega a beneficiar nos termina perjudicando porque no hemos planificado como corresponde, como el caso de la energía, que por no planificar una obra como corresponde, no sabemos cómo transportar el gas. Pero ¿cómo se termina con la discrecionalidad política? ¿Cómo se termina con la discrecionalidad política? Es como un germen que está en todos los partidos y en todos los frentes. Pero es una cuestión de concesión, Rosana, es una cuestión de concesión que todos creen que mientras vos más, el poder pasa por retener vos concentrado todo tu poder en un presupuesto o en tus funciones, cuando la verdad lo tenés que descentralizar y vos los municipios dedicas a los suyos, la provincia dedicas a los suyos y la nación a lo que le corresponde. Volviendo un segundo al tema energético, con todos los errores que ha tenido el kirchnerismo en esa materia, también hay que decir que Macri tampoco supo sacar y distribuir ese gas que hay en Vaca Muerta, que ya estaba desde antes de que él asumiera toda la concepción y el potencial. No aprovechó el resultado de sincerar las tarifas que se llevaban en gran parte y también el tema de Vaca Muerta. Fue un tema pendiente. Tenemos un juego preparado para julio que lo vamos a hacer en un minuto, pero antes Pablo quiere hacer una pregunta. Lo hemos desaprovechado un poco por Mendoza, pero ¿qué desafíos cree que van a quedar para los próximos cuatro años después de Suárez? ¿Y cuál es el perfil de quien debe ser el estadista para Mendoza hasta el 2027? El perfil que tiene que tener un gobernador tiene que ser un gobernador con criterio amplio y llegar con su propio plan obviamente consensuado que dé continuidad, no hay que borrar todo lo que hace un gobernador y menos cuando nosotros tenemos la posibilidad de aquella continuidad en nuestro espacio y buscar acuerdo y consenso con las otras fuerzas políticas que lamentablemente están pasando un momento el partido justicialista como ustedes recién lo expresaban. ¿En quién ve ese perfil hoy? Hay varios, hay muchos, hay hombres y mujeres, por ahí aparecen algunos, pero a ver, los intendentes del Gran Mendoza todos están posicionados. Para ampliar un poco esta figura está Luis Petri, está Martín Kender que quedó también pendiente la otra vez, si es mujer Mariana Jury, Claudia Najur, la verdad que tenemos no está nombrando a ninguno de los tres que se están como posicionando. No, porque dijo están posicionados los tres. Los del Gran Mendoza sí, Orozco, Ulpiano, Marcelino que se resiste a aceptar pero sería un buen candidato. Claro, algunos tienen más empatía, otros más poder de administración, pero la verdad que tenemos una gran posibilidad de continuidad, así que bueno, esperemos resolverlo bien. ¿Qué le ha gustado y qué no de Suárez hasta acá? A ver, Suárez la verdad que tiene un perfil por ahí muy parecido al mío en el sentido que es una figura que no confronta, que trata de buscar el consenso, le ha tocado bailar con la más fea que ha sido la pandemia, pandemia, pero fue audaz en establecer una pandemia muy especial, muy particular en Mendoza que nos ayudó y bastante, así que no le veo por ahí esos proyectos que recién decíamos estructurales que él planteó que bueno, no pudieron ser canalizados por a lo mejor falta de diálogo con la otra fuerza política, así que yo a lo mejor hubiera intervenido más personalmente en buscar con la fuerza política el consenso para sacar los temas estructurales. No se metió tanto como se hubiera metido usted, por ejemplo, si había que ir a presionar el... Yo era más menteche, yo he sido más menteche, Hay que hacer una... Bueno, vamos a seguir con las preguntas enseguida, pero tenemos un pequeño momento lúdico preparado para Julio Cobos que nos ha venido a visitar, como siempre está totalmente bajo responsabilidad de esta mesa de trabajo, así que yo me desligo, así que me corro. Un alfonsinómetro, ¿se anima a jugar? Como el peronómetro, pero con Alfonsín, ¿se lo vamos a dar a usted? Le contamos a Julio que la semana pasada hicimos el peronómetro, así que hoy era el alfonsinó. Además, se cumplieron 39 años de la vuelta a la democracia, tenemos todo justificado. Y está en toda la película. Fijate las cosas del destino, ¿no? Sí. Me tocó a mí despedirlo como presidente a cargo. Exactamente, sí, y fue el decreto que firmó. Fue el único que firmó. ¿Como vicepresidente? Bueno, como presidente. Como presidente a cargo. El único que firmó. El único que firmó, por suerte. El de la muerte de Alfonsín. El de la muerte de Alfonsín, el luto, el duelo, perdón. Porque nos dateaban bien. Agustina, cuéntelo usted que la tiene. No, claro, nos contaba también Leandro Robert, que efectivamente es el único decreto que firmó. En ese momento Cristina no estaba, estaba en Londres. Por el G20, yo la llamé para ver si quería, bueno, participar, que esperamos. Estaba yo en la casa de los familiares del doctor Alfonsín, yo había estado de cerca, había estado unos días anteriores con él. Ya estaba mal. Tuve una charla bastante linda, me reservo las cosas que hablamos por respeto a él, ¿no? Pero, bueno, una gran persona, me tocó esa oportunidad histórica, ¿no? A mí, y salí, me acuerdo, a anunciarlo desde la casa del departamento donde vivía. Ocho y media de la noche, algo así fue, ¿no es cierto? Sí, era la noche. Pero, ¿usted le dio la noticia a Cristina? Bueno, no, Cristina se enteró y yo la llamé para decir que estaba en cargo de la presidencia, la llamé, ella estaba en Londres, me dice, no, 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 hágase cargo y el tema, entonces firmé el decreto. Hay que recordar que esto fue mayo del 2009, con lo cual ya había pasado el momento álgido de la 125. Estábamos bastante tensionados, más que junto por el cambio. Bueno, volviendo al alfonsinómetro, entonces, le damos a ustedes ese termómetro de alfonsin y arrancamos con algunas preguntas. Por ejemplo, en ese termómetro, ¿quién mide más? Martín Lustó, María Eugenia Vidal o Facundo Manes. En el alfonsinómetro, ¿eh? En el alfonsinómetro, Manes, me parece. ¿Manes? Sí. Por sí, es fanático de Alfonsín. ¿Ah, sí? Se siente al lado mío, así que hablo con él. Es fanático de Alfonsín. Hay una foto de él cuando tenía 14 años y Alfonsín asume como presidente, estaba ahí con las banderas, bien rebeldes. Bueno, Manes, el primer detalle en el alfonsinómetro de Julio Cobo. Pero además, ¿qué tenemos? Vamos a seguir porque le vamos a preguntar justamente una frase que por ahí suena muy peronista pero también la adoptan algunos radicales. Es radical pero no lo dice. De estos cinco, ¿quién cree que es radical y no lo dice? Horacio Rodríguez Larreta, Lionel Messi, Lilita Carrió, Wanda Nara o José Lin Ramón que dijo haber estado afiliado al radicalismo alguna vez. ¿Por qué lo leen en un orden aleatorio si te preguntan? No, bueno, porque es como para hacer una... No, yo lo veo a Horacio, fue funcionario inclusive. Tiene una buena relación con el radicalismo. Fue funcionario de La Rúa. Claro, sí, sí, sí. Y además es de raíces peronistas. Está jugando un poco para el radicalismo también. Puedo tomar de vuelta la placa así que no me quiere perder nadie. Porque pará, ahí hay radicales confesos. José Luis Ramón fue radical. Sí, sí. Fue radical. Sí. Lionel, la semana pasada dijeron que era peronista. Bueno, no sé. Pero estamos diciendo que son radicales y no lo dicen. Ah, Wanda Nara no. No lo sabéis. Hay que preguntarle elegante. Les encantaría, les encantaría que fuera radical para usarla en la red. No se escuchó, pero ¿cómo dijo hay que preguntarle elegante? Ese es el título de Mañano. Es muy bueno. Es muy bueno. Bien. Y Messi porque estamos a 20 días mundiales. Claro, claro. Porque Messi tiene que estar a todos lados. A 18. Tenemos más, dale. Vamos a seguir con el Alfonsín. El próximo está bueno también. Dice, si Raúl viviera, usted que fue el confesor de Raúl Alfonsín en los últimos días, se aliaría con, las figuras son Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Con Horacio. Ay, no lo dudo. Qué rápido para volver. No lo dudo. ¿Talien? ¿Por qué, Julio? Me parece bueno porque hablamos tú en nuestra relación con él y me parece que es un tipo consensuador, ¿no? ¿De que usted también se aliaría primero con Horacio y con Patricia? No, con los dos tengo buena relación y hablamos bastante con los dos. Ojalá, yo la verdad que larguen ellos, que sigan bien, que se respeten y que ganen mejor. Bien. Seguimos. Bueno, ponemos un poco más picantes porque esto lo dijo Ricardo Alfonsín no hace mucho en una entrevista radial y la frase es no se puede hacer radicalismo en Juntos por el Cambio. En el termómetro, ¿cuánto coincide con esta frase? Del uno al diez. Pará, esto lo dijo Ricardo. Esto lo dijo Ricardo. Ricardo Alfonsín. El termómetro de uno a diez que veo poco y nada. De uno a diez, no, se puede hacer, yo te diría que siete se puede hacer. De pará. Ajá. Pero tenía que estar convencido y sostener y meterle para adelante y convencerlo a los del PRO. Hoy convencí para que me firmaran un dictamen los del PRO que se recibían, eran deudores alimentarios. Ajá. así que bueno, lo convencí a Toneli, a Machado, a varios, porque se resistían a la firma por diversas razones. Cuéntenos brevemente de qué se trata la deudores y cuándo se puede tratar porque se debería pasar a la cámara. Se sacó dictamen ya y se va a tratar, vamos a tratar de las disidencias que ellos han planteado de acomodarlas ante eso, lo que yo le pedí en la comisión, en tres comisiones se trata de una familia. Es un registro de deudores alimentarios. Porque hay una morosidad muy grande. Siete, a ver, las estadísticas de provincia de Buenos Aires que seguramente se entienden al resto del país y generalmente son las mujeres las que padecen o las que se han hecho cargo de sus hijos. Siete de cada diez es el registro de que no incumplen no pagan la cuota alimentaria. No se hacen cargo de sus hijos. No se hacen cargo de sus hijos. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Que se crea un registro único en el país y se le va a volver lo vamos a volver loco en la vida en lo social, en lo laboral, se le va a trabar todos los trámites salvo que sea para conseguir un trabajo por lo cual lo tiene que autorizar el juez. Pero cuenta bancaria, compra propiedad, registro bancario, salir del país, pasaporte, todo, si está en el Rendland que se llama no va a poder, no va a poder. Va a tener que regularizar eso, ¿no? Bien, nos quedan dos placas. Alfonsinómetros más. Sí, sí, un regalo para Gerardo Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Qué le regalaría? ¿Tijeras? ¿Pegamento? ¿La precandidatura a presidente? ¿O un silencio? ¿Qué se llama silencio? Por ejemplo. Y tijeras sería para romper y pegamento para... Para unir, para unir. Un poco de silencio vendría hoy. Estaría haciendo alguna declaración un poco de silencio. Y la última, Pablo, dale. Le cambiamos al candidato pero vamos en el mismo sentido. Si en vez de Gerardo Morales le ponemos a Alfredo Cornejo, ¿cuál de esas opciones le regalaría? Que son las mismas. Que son las mismas. Vamos a ser equidistantes. Silencio también. ¿También? Sí. Muy bien. Ha pasado por un Alfonsinómetro correcto, Julio Cobos. Le hago una de las últimas y el equipo también puede tener la despedida. En algún momento dijo que más o menos o mejor dicho que no esperaba lo que iba a ser la presidencia de Alberto Fernández que en algunos puntos lo había sorprendido. Le pregunto si en otros sí previó lo que iba a pasar. Por ejemplo que el kirchnerismo se ensañase con él. Que casi le pegara en los momentos en que estuvo en el suelo o en los que se paró. Porque a usted le pasó algo parecido. Sí, sí, sí. ¿Se esperaba que el kirchnerismo lo tratara así? No, no esperaba. No esperaba eso. No esperaba eso. Esperaba que obviamente con alguna se marcaran diferencias pero no empezara que no lo apoyaran con el fondo monetario con muchas cosas. La verdad que le han hecho la vida imposible me parece a Alberto Fernández. Y él no se ha ganado no se ha sabido ganar el lugar que le corresponda. Yo hubiera actuado en ese caso con más autoridad. Julio, una de las cosas que también una de las batallas que también está dando casi digo en soledad con el respaldo de algunos diputados mendocinos es la batalla que está dando por modificar los créditos UBA. ¿Cree que va y presentó hoy justamente una carta como para que avance en el dictamen porque esta discusión de la modificación de los créditos UBA está todavía en comisiones? ¿Hay algún avance con eso? Mira, hoy presentamos esa nota intercambié con Cecilia Moró unos mensajes me dice que el ejecutivo no me define y quién tiene que definir Masa pero Masa está complicado le mandé un mensaje a Masa me contestó yo he encargado al presidente del Banco Central él mandó una propuesta yo hice una contrapropuesta así que quedamos en que yo le transmití a Cecilia Moró parte del mensaje de Masa y quedamos en avanzar yo le digo pero me dice y no hay número es cierto porque ojo que mucha gente del PRO y del radicalismo de evolución creen que no hay morosidad es lo que piensan ¿no? pero si es objetivo que hay morosidad ¿eh? pero es objetivo que hay morosidad no, bueno a ver, pará por ahí no hay morosidad convengamos no hay morosidad excesiva la gente que tiene un crédito de una casa vende el auto deja de poner para pagar la cuota la otra y la propiedad se le valoriza mirá la gente que tiene vivienda única le importa un rábano que se valorice la propiedad si la quiere para vivir no para hacer negocios pero además a los otros que hayan pedido crédito que no sea para eso sí mañana mañana recibe el gobernador algunos me han pedido que intercediera iba a recibir el vice el gobernador bueno mañana el gobernador suárez recibe algunos beneficiarios perjudicatarios no sé ya como llamarlo de crédito pero lo que yo decía al principio tenemos que solucionar el pasado porque se rompió la equidad contractual vos en cualquier relación contractual de largo plazo tenés que mantener la equidad y ahí la equidad era el salario y la cuota del préstamo esto se actualiza por inflación y el salario va por el coeficiente de variación salarial y está este desfasaje entonces se rompió esa equidad contractual entonces hay que sentarse y barajar de nuevo como se sienta el ministro de economía va al fondo y le dice el monetario mire no te puedo pagar porque lo que convengamos lo que convenimos no lo podemos hacer entonces si el estado nacional no puede afrontar su deuda y reperfila todo los integrantes de ese estado que son sus habitantes tienen que tener el mismo parámetro para evaluar como el gobernador refinanció la deuda con el Banco de Nación que era por Uber le sacó salieron de los créditos Uber y se la pasó a interés así que bueno yo voy a seguir insistiendo ya advertido si no vamos a volver a pedir una sesión especial nos sentaremos 30 40 lo que sea pero por lo menos vamos a exponer y creo que podemos encontrar una solución porque yo no a ver no es que uno de oposición como decía Baglín está pidiendo cosas locas yo este proyecto lo presenté en la época de Mauricio Macri y vengo insistiendo porque conozco el tema porque presenté otro proyecto que no tiene nada que ver que era casa de ahorro que era para ahorrar en ladrillo que eran las UBI y el presidente del Banco Central tomó la idea le puso uva porque yo me enojé le había puesto UBI y salió con inflación eso se actualizaba por el índice de la contención pero era para ahorrar porque era una forma de que el día de mañana el que había ahorrado y ayudado en su el padre el abuelo a ahorrar cuando tenía 25 años ya tenía ahorrado tantos metros cuadrados bueno y era más fácil la ceder esa era la idea de Río Quinal se llamaba casa de ahorro el proyecto bueno esto pasó pero lo cierto es que si se hubiera dado créditos por UBI el 10% hoy la UBI vale 150 pesos en un banco central y la UBA 165 es decir un 10% menos un 10% es mucho cuando vuelvo a acumular en una cuenta de 100 mil son 10 mil pesos menos bueno son estas cosas lo que nosotros estamos proponiendo que se ajuste por el coeficiente de variación salarial que se tome una fecha de corte que debería ser a lo sumo el primer congelamiento 5 congelamiento hemos tenido 2 de Macri y 3 de Alberto Fernández y después que cuando haya variación por encima de la evolución del salario y el coeficiente de variación de perdón y la inflación actúa un fondo compensador que según la propuesta de Miguel Pese hay un fondo de garantía de los depósitos que administra el banco central que puede ser compensado más una cuota de seguro a poner para los futuros préstamos no para los que ya se dieron ojalá que salga ese u otro que mejore esta situación gracias Julio un placer Julio muy amable gracias mañana el gobernador recibe entonces a deudores uva a las 10 de la mañana hemos quedado en la casa de gobierno muy amable por haber venido Julio Cobos estuvo con nosotros